¡Vamos a la mano! ¡Vamos a la mano! Amigas amigos de Puerto Gran Stali Me da gusto estar con ustedes Estamos ya en campaña Y hoy por la mañana Me invitaron los obispos De Disculpado, de Disculpado Me invitaron a estar aquí en Iscali En la agua de Guadalupe En una reunión Y venimos de ese encuentro Y ahora estamos aquí con ustedes Muchas gracias de todo corazón por no perder la fe, por no perder las esperanzas. ¡Felicidades! 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 Comentándoles de que les plantea urgente necesidad de que entre todos los mexicanos logremos la paz en nuestro país. Que entre todos hagamos un esfuerzo para enfrentar el problema de inseguridad y de violencia que se padecen en nuestro país. Y les dije a los obispos como también lo voy a hacer con los ministros pastores de las iglesias evangélicas y con los dirigentes de todas las iglesias representantes de todas las religiones y desde luego con la sociedad civil, creyentes y no creyentes. Les planteé de que al trunfo de nuestro movimiento a partir del primero de julio vamos a abrir un proceso de diálogo para reflexionar colectivamente sobre el problema de la inseguridad y de la violencia. Y entre todos vamos a elaborar el plan que va a llevar a cabo el próximo gobierno para serenar al país para que haya paz y haya tranquilidad en México. Y esta convocatoria, este llamamiento al diálogo del primero de julio al primero de diciembre porque la elección es el primero de julio y la toma de posesión es el primero de diciembre. En este periodo de tiempo, en este intervalo, vamos a llevar a cabo estos foros de discusión, de análisis, de reflexión para elaborar el plan que va a conseguir la paz en el país. Y estoy invitando con este propósito al Papa Francisco para que nos acompañe en este proceso. Yo también voy a invitar a dirigentes religiosos de todo el mundo y a dirigentes sociales para que nos acompañen. Y de esta manera, entre todos, repito, elaboraremos el plan y podamos serenar a nuestro querido México. Y que nuestro pueblo tenga paz y tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.